Ay, 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 como lo baila ya en calca compa, que no oye, Luchito la de campus, zúmpele compa Cuando sientas cansada en la vida y oyes acción Si acaso te sobra memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias siempre enterra y pobre Que vendió hasta el palacio por verte brillosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y copalada al terreno Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te puse Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver A un rey pobre llorando de noche en verano por las calles sufriendo de amor Y en sus manos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más tardan por eso un rey pobre por amor y quedó ¡Qué lindo baila esa bella de amor! ¡Así es, sí, sí, sí! ¡Váyale! ¡Pero mira qué sabor! ¡Al puro estilo ranchito, mi amor! ¡Váyale! ¡Ay, qué rico! Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y copalada al terreno Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te puse Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche en verano por las calles sufriendo de amor Y en sus manos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más tardan por eso un rey pobre por amor y quedó ¡Oh, ay, qué rico! Y con el más pulo estilo ranchero con fe Los cinco herederos de la cumbia ¡Ay, ay!